vamos a seguir hablando de ciclos biogeoquímicos y ahora nos toca hablar del fósforo como tú sabes el fósforo es un bioelemento altamente inflamable y como fósforo no lo vamos a encontrar en la naturaleza es bien difícil generalmente lo encontramos en forma de que de fofatos ok entonces ese ciclo déjame decirte algo más es un ciclo netamente que sedimentario y por qué decimos sedimentario porque la mayor parte de este ciclo se lleva a cabo en la tierra y en el agua entonces aquí no se lleva a cabo en ningún momento donde chicos en la atmósfera por eso te vuelvo a repetir que es un ciclo netamente que sedimentario vamos a explicarte entonces ven aquí el fósforo chicos en la tierra está en forma de que de fofatos y es bajo la forma de fofatos en que las plantas asimilan qué cosa el fósforo y lo asimilan para formar compuestos orgánicos es decir chicos básicamente qué cosa los ácidos nucleicos que forman parte de que de todas las células cuando los herbívoros consumen plantas están consumiendo el fósforo correcto profe y cuando los carnívoros se alimentan de los herbívoros también están captando qué cosa chicos el fósforo pero ocurre algo chicos que los animales excretan y sus heces escúchame bien sus heces son devueltas a la tierra donde son degradadas y básicamente quien vuelve a la tierra es el fósforo te vuelvo a repetir en forma de que de fofatos y por esta razón las heces de los animales se pueden utilizar como que como fertilizantes orgánicos entendido aquí tienes un ciclo de cómo está circulando el fósforo pero también déjame decirte algo que los seres vivos tanto animales como plantas se mueren y sus restos al ser desintegrados también una pregunta que devuelven al suelo el fósforo en forma de que de fofatos ok entonces aquí tienes un ciclo donde está circulando te vuelvo a repetir quién el fósforo que más ven aquí los fofatos chicos también están en tierra y forman yacimientos no yacimientos minerales de fofatos entonces chicos la minería la industria minera extrae los fofatos que luego chicos son procesados no son procesados y convertidos en que en fertilizantes que sirven para reemplazar al fósforo que fue utilizado por quién por las plantas entonces chicos de esta forma también se contribuye a mantener el nivel de fósforo en el suelo ahora por erosión chicos por erosión es decir por filtración el agua puede arrastrar el fósforo hacia el subsuelo y más abajo profe sí y también estos fofatos por erosión del agua pueden ser conducidos no a través chicos de que de ríos subterráneos esos fofatos son conducidos donde chicos al mar pero acá ocurre algo ven aquí esos fofatos que llegan chicos al mar por afloramiento de las aguas no hacen que el fofato sea captado y utilizado por el fitoplancton profe obviamente el fósforo pasará chicos al zooplancton y luego a todos los miembros de la cadena alimenticia si profe y que más no te olvides que estos amiguitos cuando se mueran van a ser desintegrados y entonces el fósforo volverá al fondo marino está bien pero también chicos estos animales no esos animales excretan y los productos de excreción también serán convertidos en que en fosfatos donde aflorará chicos nuevamente el fósforo en forma de fosfatos y será reutilizado acá tienes otro ciclo que reutiliza quien al fósforo tranquilo aquí pasa algo no que hay aves marinas que hay aves guaneras y se llaman guaneras chicos porque producen guano te voy a explicar estas aves como tú ves se alimentan de peces pero estas aves está bien tienen cloaca y tú sabes que a través de la cloaca salen las heces y la orina y entonces el excremento de estas aves se llama guano y el guano contiene guanina profe contiene que cosa chicos fósforo y por eso es que el guano será utilizado también como un fertilizante orgánico y fue muy utilizado chicos hace un ciclo como el principal fertilizante de suelos te vuelvo a repetir estamos hablando de que del guano entendí entonces esto es el ciclo de qué cosa chicos del fósforo ahora vamos a hacer un resumen nuevamente como es costumbre para que entiendas mejor el proceso y que te quede claro de una vez ok ven por aquí el fósforo se encuentra en forma de fosfatos en el suelo es aprovechado por las plantas que forman compuestos orgánicos pero los herbívoros al consumir plantas ya tienen el fósforo que a su vez estará luego en los carnívoros estos animales excretan y su excreción fundamentalmente las heces contiene fósforo en forma de fosfatos que sirven para fertilizar nuevamente aquí al suelo pero también estos amiguitos se mueren y cuando se mueren sus restos orgánicos serán desintegrados por hongos y bacterias y el fosfato nuevamente estará en el suelo aquí tienes una forma como circula aquí en el fósforo que más escúchame hay yacimientos minerales de fosfato entonces la industria minera extrae los fosfatos y son procesados y convertidos en que en fertilizantes que sirven luego para abonar qué cosa chicos para abonar el suelo con un fósforo ok no te olvides que por erosión por erosión chicos estos fosfatos son arrastrados hacia el mar hacia el fondo marino y aquí chicos hay algo no por afloramiento de aguas el fósforo será ahora utilizado por el fitoplancton que es consumido por el soplancton y por la cadena alimenticia en el mar entonces ahí está circulando el fósforo correcto pero también esos amiguitos se mueren y sus cadáveres son desintegrados por hongos y bacterias devolviendo el fósforo en forma de fosfato en el fondo marino profe pero también la excreción de los animales también será convertido en que en fosfatos también aquí como corolario chicos hay aves guaneras que se alimentan de peces y una vez que se es procesado estos peces en el intestino digestivo de las aves se elimina se elimina qué cosa chicos guano es decir heces mezcladas con orina y ese guano contiene fósforo contiene guanina entonces chicos por eso es que el guano puede ser utilizado como fertilizante y bien doctores son todas las variantes de este sitio interesante y bonito no el ciclo del fósforo espero que me hayas entendido